Cuando se marea dolores Cuando se marea dolores Baila, 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 baila Baila, baila, bailame Esa no mata gitana Aunque yo siempre cantaré Pero yo siempre cantaré Pero yo siempre cantaré Esa no mata gitana Aunque yo siempre cantaré Esa no mata gitana Esa no mata gitana Esa no mata gitana Aunque yo siempre cantaré Pero yo siempre cantaré Esa no mata gitana Esa no mata gitana Pero yo siempre cantaré Pero yo siempre cantaré Mambolea, mambolea, porque mi vida es solo que te pide así Mambolea, mambolea, porque mi vida es solo que te pide así Chauvi, chauvao, chauvi, chauvao, cántate yo te quiero amándome Chauvi, chauvi, chauvao, cántate yo te quiero amándome Chauvi, chauvao, cántate yo te quiero amándome Felice de estar en azul Mambolea, cantate yo te quiero amándome Felice de estar en azul De íblu, mi pinto de íblu Felice de estar en azul Felice de estar en azul